Un día con... Fede Fernández Fruta, no me lee Con un queso, dando un mate con Pablito Me está esperando ahí Compañero de pieza La próxima vez presento Compañero de pieza Poyasguero de Sassuno Vecino... Pasemos todos, saludo Continuación ¡Venamos! ¡Venero! ¡Derecha! ¡Venero! ¡Ven paso! ¡Ven derecho! ¡Ven trabajo! Listo para hoy Gracias Ahora sí